Hola chicos como estan bienvenidos una vez mas a otro video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia de hoy voy a enseñarles como van a poder entrar en el proximo servidor avanzado eso seria una noticia que acaba de salir obviamente con una nueva edicion de actualizacion de agosto primero que todo y antes de empezar el video me gustaria que me apoyaran con una epicola y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi tambien recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos novedad de noticias y mucho mas sobre freefire pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora chicos pasando lo que seria las novedades este no va a ser el servidor privado ustedes ya saben que este es freefire mas pasando lo que seria la novedad del servidor avanzado vamos a dirigirnos rápidamente por aca vamos a irnos a anuncios vamos a irnos aca donde dice servidor avanzado chicos que primero que todo nos dan el spoiler del nuevo personaje que se va a llamar lucas que ya se los he traido tambien en algunos videos por ahi tambien les voy a estar dejando la etiqueta para que vayan y lo vean donde este personaje chicos se va a venir con todo me va a gustar obviamente lo que seria este personaje y junto con esto tambien una nueva arma pero se las voy a decir mas adelante ahora ustedes diran como van a entrar a ese servidor avanzado pero voy a decirles chicos obviamente que en la descripcion del video o en un comentario fijo les voy a estar dejando el link para que ustedes entren y se registren vamos a darle donde dice ir y obviamente nos va a estar dirigiendo a la pagina del servidor avanzado vamos a esperar a que cargue para que mas o menos mostrarles como es que va a funcionar esto para que ustedes tambien se informen mas o menos por aca seria la pagina del servidor avanzado ustedes van a estar bajando hasta por aca abajo van a darle en iniciar sesion con facebook ya despues van a estar esperando y obviamente ustedes tienen que tener su cuenta oficial de facebook sea la cuenta que se creen de la region de brasil o indonesia para que tengan mas posibilidades o sea la cuenta obviamente de facebook con las que ustedes inician desde el free fire normal esto no les va a afectar para nada despues de esto ustedes tendrían obviamente que poner sus datos personales aca tendrían que poner su nombre yo voy a poner mi nombre santiago mendez asi me llamo yo ya despues chicos ustedes tendrían que poner su correo electronico su numero de telefono obviamente esto si es personal por eso voy a estar por ahi ocultando esto para que mas o menos ustedes no vean este numero porque si es primordial despues de esto ya despues ustedes tendrían que darle aca donde dice registrarse ahora le van a estar dando donde dice registrarse ahora y ya los va a dirigir a la pagina para descargar la aplicacion chicos ahi nos dice que para descargar la aplicacion inicia el 15 obviamente de este mes obviamente nosotros el 15 vamos a poderla descargar entonces tienen que estar muy atentos a esto para que puedan obviamente descargarla y obviamente puedan entrar en este servidor avanzado obviamente si son aceptados van a entrar si no son aceptados lastimosamente no van a poder entrar mas o menos asi ustedes se van a registrar chicos les recomiendo nuevamente que se crean la cuenta obviamente en la region de indonesia o de brasil directamente desde facebook para que ustedes tengan mas posibilidades de entrar y obviamente pongan su informacion 100% original para que tengan mas posibilidades obviamente de entrar y con esto ustedes ya van a estar obviamente entrando en futuros servidores avanzados mas o menos chicos asi vamos a entrar obviamente en este servidor avanzado de momento les voy a estar dando unos spoilers que han estado saliendo por ahi que mas o menos van a estar viendo una imagen donde nos muestran el nuevo personaje lucas la nueva arma que va a estar llegando y tambien una nueva mascota que va a ser con temática de pingüino mas adelante les voy a estar trayendo esto en un video obviamente mas resumido para que ustedes vean mas o menos mas detalles de todas estas cosas que van a estar llegando en el servidor avanzado asi ya se van a poder ustedes registrar chicos entonces les recomiendo que hagan lo que les dije en el video creense en su misma cuenta desde esta región para que tengan mas posibilidades obviamente de ganar y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gusto apáñenme con un like comparten el video con todos sus amigos suscribanse en el canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo proximamente de free fire y ahora si chicos bueno si no mas yo me despido nos vemos hasta la proxima adios Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina